Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien El día de hoy amigos en este video les voy a enseñar a hacer fotografías de macro extremo Este va a ser un curso pequeño en el que van a aprender paso a paso a hacer fotografías como esa que están viendo ahí en pantalla Así que, ¡comencemos! Es muy importante que pongan atención a todo el procedimiento si quieren realizar este tipo de fotografías Ya que cada uno de los pasos que voy a explicar aquí amigos es muy importante para lograr un buen resultado en estas fotografías Este video va a ser un poco largo amigos así que es importante que lo vean hasta el final para que logren unos buenos resultados La diferencia del macro extremo al macro normal es que hay que tomar en cuenta varios procedimientos para lograr hacer una sola fotografía Varios procedimientos que les voy a comentar a continuación Hay que tomar en cuenta la iluminación, el posicionamiento de objetos, configuración de la cámara, un pequeño set para hacer las fotos Programas de edición como lo son Serene, Photoshop o Lightroom Y bueno amigos yo sé que todo esto suena un poco complicado pero una vez hagan ustedes ya la primera fotografía se les va a ser mucho más sencillo Hay muchas formas de hacer este tipo de fotografías amigos pero en esta ocasión les voy a mostrar los métodos que yo he utilizado Y los que me han dado buenos resultados Hay personas que utilizan lentes de microscopios que los adaptan al frente acá de la cámara Los adaptan al lente con unos adaptadores que venden en algunas páginas Pero bueno les voy a mostrar yo cada una de las cosas que voy a utilizar para estas fotografías Así que bueno vean Para estas fotos voy a utilizar 3 tubos de extensión Uno de 36 milímetros, uno de 20 milímetros y uno de 12 milímetros Colocado acá un lente de 50 milímetros 1.8 que he utilizado ya para otros tutoriales de fotografía macro Luego lo que es la cámara voy a utilizar una cámara Sony con un adaptador para lentes Nikon Ya que todos estos adaptadores y este lente son de la marca Nikon Así que bueno lo que son las configuraciones las voy a explicar un poquito más adelante Ahora amigos lo que es la iluminación es muy muy importante en este tipo de fotografías Así que bueno yo voy a utilizar este aro de luz y esta pequeña luz LED que utilizan para teléfonos celulares Yo la adapté aquí a este pequeño trípode Pueden ustedes utilizar una lámpara o un bombillo Pueden utilizar también un foco Cualquier clase de iluminación Pero no puede faltar la iluminación en este tipo de fotografías Voy a utilizar también este trípode Que va a ser para colocar lo que es el aro de luz Y a continuación van a ver ya lo que es el set ya montado Así se vería más o menos ya todo montado Por acá tengo el aro de luz La luz LED que les comenté antes La cámara con un trípode Y este pequeño set que les voy a mostrar más de cerca Para que vean más o menos cómo fue que lo hice Por ahí tenemos ya lo que es la modelo del día de hoy En estas fotografías Una abeja africanizada Ya está muerta Este tipo de insectos los pueden conseguir ustedes En las ventanas de las casas En muchas ocasiones quedan ahí atrapados Y se mueren ya con el tiempo No pueden salir entonces Quedan ahí Y bueno Como pueden ver esto es una carcasa de GoPro Esta la utilicé para este pequeño set Esto es un poco de foam Creo que se llama Luego La base de este pequeño set Son estas piezas de GoPro Que son para colocar la GoPro de distintas maneras Y eso Que es una cabeza de trípode Esto otro de abajo No me acuerdo de dónde fue que lo saqué Pero es nada más para que Tenga más estabilidad Este pequeño set Así se vería más o menos Ahora lo que son las configuraciones de la cámara Voy a utilizar Un ISO en 100 Es importante que siempre utilicen Un ISO bien bajo Lo máximo posible Yo lo voy a utilizar en 100 Luego lo que es La velocidad de obturación Voy a utilizar una velocidad De un segundo Es muy importante Utilizar velocidades bajas Y luego lo que es El diafragma Como estoy utilizando Los tubos de extensión Acá no me aparece Pero estoy utilizando Un diafragma De 4 Así que esas serían Las configuraciones básicas Para estas fotografías Otra cosa muy muy importante En estas fotografías Es la estabilidad de la cámara Para eso yo voy a utilizar Este pequeño trípode Que es algo bajo Entonces así Casi no tengo Ninguna clase de movimiento Y en esta mesa También no voy a tener Ninguna clase de movimiento Y por qué es tan importante Esto Bueno más adelante Van a ir entendiendo ya Por qué es que Hay que hacer estas fotografías Con el mínimo De movimiento posible Ya que también A la hora de nosotros Utilizar velocidades Tan bajas Como de un segundo El más mínimo movimiento Por ejemplo Si yo hago así Ese pequeño movimiento Ya se va a notar Muchísimo en la foto Entonces Es importante que Utilicen también Esto Que es un Control Para la cámara Creo que para todos Los tipos de cámaras Venden controles Como estos Y es muy muy importante Utilizar un control Para este tipo de fotos Ya que De esa manera No vamos a tener que Tocar el obturador De la cámara Y así no vamos a generar Ningún movimiento A la hora de hacer La fotografía Y bueno amigos Ahora si vamos a comenzar Con las fotos Vamos a encender Esta luz Y vamos a colocar Esto que es Un pedazo De un vaso plástico Que coloco yo De esta manera Para así Difuminar La luz Y otra cosa Que puedo hacer yo acá Es colocar fondos Tengo estos pedazos De foam Que coloco yo Atrás de De la imagen Aquí lo importante Es lo siguiente Amigos Una vez que ustedes Tienen ya la cámara Colocada y todo Van a girar El anillo de enfoque Al contrario De el infinito El infinito Sería ahí Por ahí tengo la marca Creo que ustedes No la van a ver Pero lo que van a hacer Es girarlo Al contrario Y van a acercar La cámara A la parte de la mosca O de la avispa En este caso Más cercana al lente Una vez han hecho eso Van a hacer una fotografía Con el control Lo voy a hacer yo Hacen una fotografía Y giran el lente Un poquito Hacen otra fotografía Y giran el lente Otro poquito Otra fotografía Y giran El anillo Otro poquito Y así amigos Se van a ir De poquito en poquito Girando y girando Y girando Y girando Hasta llegar A lo que es La marca que tenemos acá De infinito De esa manera amigos Vamos a barrer Todo lo que es El cuerpo De la avispa En este caso Y nos vamos a ir Ahora A lo que es La edición Para que vean Cómo es que se hace El apilado De todas las imágenes Que uno hace Acá en este caso Yo voy a tomar Una cantidad Aproximada De 60 O 70 Fotos Para lograr Una sola foto Entonces Van a ver Cómo es que queda Ok amigos Y ahora si viene Todo lo que es El proceso De edición De las fotografías Aquí es donde está La magia De todo esto Entonces bueno Vamos a comenzar Primero que nada Vamos a hacer Una carpeta Amigos Esta yo la hice Con el nombre De avispa Una vez tenemos Esa carpeta Yo ya pasé Todas las imágenes Aquí son 60 imágenes En total De esta avispa Y Dentro de esta carpeta Hice otra Que se llama TIF Ese es un formato Que vamos a utilizar Para este tipo De fotografías Para editarlas En lo que es Serene Stacker Que es una Un programa En el cual Se hace todo Lo que es Casi que La magia De esta De este tipo De fotografías Entonces ahí es Donde vamos a hacer El apilado De todas esas fotos Y primero que nada Vamos a abrir Lightroom Yo ya Pasé todas Las fotografías Aquí en Lightroom Y Lo que vamos a hacer Es Seleccionarlas Todas Vamos a ver Seleccionamos Todas las imágenes Y Las vamos a exportar En la carpeta Que tiene el nombre De TIF Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es guardarla En formato TIF Vean por acá Vamos a elegir La carpeta Donde está Avispa Ahí Seleccionamos Esa carpeta Y lo que es El formato Vean aquí Tengo el formato TIF Entonces De ese tipo De formato Es El cual voy a utilizar Para Estas fotografías Entonces Le damos Exportar Y Una vez Comienzan a exportarse Vamos a esperar A que Terminen todas Ahí De guardarse En esa carpeta Para seguir Con el siguiente Procedimiento Que sería Meternos ya A lo que es El programa De Serene Stacker Donde se apilan Todas las imágenes En el formato TIF Entonces bueno Vamos a esperar A que se guarden Todas estas imágenes Y bueno amigos Ya se guardaron Todas las fotografías En el formato TIF Y en la carpeta TIF Que es esta Que les comenté Antes que hice acá Acá es donde están Ya todas guardadas Con este formato Y Lo que vamos a hacer Ahora amigos Es Todas estas fotografías Que ya exportamos En este formato Las vamos a pasar Al programa De Serene Stacker Stacker Perdón Que vamos a abrir En este momento Y Vean Para que Sepan Como es que se hace Esto Es muy sencillo Ustedes lo que hacen Es Seleccionar Seleccionar Todas estas imágenes Las 60 imágenes En formato TIF Y Las arrastran Acá Al programa De Serene Stacker Voy a minimizar Esto Y voy a hacer Esto aquí Grande Y ahora si vean Vamos a Esperar a que cargue Aquí todas las imágenes Y listo Ahí están ya Todas las imágenes Las 60 imágenes En formato TIF Esa sería La primera fotografía Que tomé Esta que tengo Acá en pantalla Como ven Se ve desenfocada Pero es porque Estaba Enfocando La última puntita De lo que es La antena De la avispa Lo que esta Este programa va a hacer Es apilar Todas las imágenes Para que quede enfocado Toda esta parte De la avispa Entonces Es muy fácil Lo que vamos a hacer Vean Vamos aquí Donde dice Stack Y yo utilizo Esta Que dice Pmax Voy a utilizar Esta de aquí Le doy ahí Para comenzar A apilar Todas las imágenes Y aquí es donde Ya se lleva Un poquito más De tiempo Ya aquí si podemos Ir A sentarnos A ver Un poquito Algún Video O algo En Youtube Porque si dura Varios minutos Entonces hay que Tener paciencia Vamos a esperar ahí A que vaya Haciéndose todo El apilado De estas imágenes Ahí el programa Está Verificando La primera Y última Imagen Esta es la Última imagen Que tomé Y Antes me puso Lo que era La primera imagen Entonces Él va a comenzar A apilar Todas Y ahorita Les muestro Ya El resultado Final De estas Fotografías Mientras tanto Vamos a esperar Todo este Procedimiento Y bueno amigos Mientras el programa Hacer en Stacker Termina de hacer Todo lo que es El apilado De las imágenes Les voy a explicar Así rápidamente Que fue lo que hice Para los que no me han entendido Yo digamos Que esta es La avispa Entonces yo lo que hice Fue Hacer una fotografía Enfocando la antena Digamos que esta es La antena De la avispa Entonces hice Una fotografía Enfocando la antena Otra enfocando Otro pedacito De la antena Otra enfocando Ya lo que es Parte del ojo Y así Sucesivamente Hasta llegar Enfocando La parte máxima Que me daba El enfoque Para enfocar Entonces Lo que hace este programa Es apilar Todas estas imágenes Para que quede Una sola fotografía En la cual Quede enfocado Todo ese Trayecto De enfoque Que hicimos nosotros Entonces eso es Lo que estamos haciendo En estos momentos Y bueno amigos Ya el programa Hacer en Stacker Nos realizó Todo lo que es El apilado De las imágenes Que hicimos 60 fotografías Apiladas acá Una sola fotografía Y tenemos Este resultado Que están viendo Ustedes por ahí Como pueden ver Se ve mucho más nítido Ya ahorita Lo van a ver Cuando comencemos Vamos a editar la imagen Entonces lo que vamos a hacer Ahora amigos Es Nos vamos aquí Donde dice file Y vamos a guardar La imagen Acá Guardamos la imagen En el formato TIF También la voy a guardar Importante 16 bits Y luego Vamos acá A darle A guardar Y ahora si Vamos a guardarla acá En la misma carpeta Que se llama TIF Va a tener este nombre La guardamos Y esperamos A que Se guarde Y vamos ahora A lo que es La edición Y bueno amigos Una vez que se nos guardó Ya la imagen Le damos a aceptar Y nos vamos a ir ya A lo que es La edición Entonces nos vamos acá Donde está el programa Lightroom Vamos a colección rápida Y vamos a importar Esta fotografía Que ya Se nos apiló Entonces Vamos acá A escritorio Luego donde dice Avispa Y Aquí donde dice Avispa Está lo que es La carpeta TIF Vamos a Seleccionar Todas estas fotos Y solo vamos a Seleccionar Esta que fue La que se apiló La importamos Y ahora si Sigue el proceso De edición Y van a ver Que Increíble Que se ve Esta fotografía Una vez Está apilada Tiene mucha Mucha resolución Vean ahí Vamos a recortarla De esta manera Y vamos a ver Por ahí Por ahí Por ahí Listo Ahora Vean ahí El enfoque Que tiene Es increíble Ahora vamos a Comenzar A editar Amigos Vamos a subir El contraste Para aumentar Un poquito Esos negros Del fondo Luego las altas luces Las vamos a bajar Un poquito Las sombras Las voy a bajar Un poco Los blancos Los voy a subir Un poquito Los negros Los voy a Bajar Y van viendo Que con esos Pequeños Detalles Va cambiando Muchísimo La foto La claridad La voy a subir Un poco Aquí Para aumentar Un poquito De enfoque La saturación La voy a subir Ya que yo Había hecho La foto Con un poco De Con muy poca Saturación Entonces la voy A subir un poco Y ahora Amigos Lo que es La viñeta Eso sirve Mucho Para centrarse En algún objeto Vean Por acá Está lo que es La viñeta Vamos a hacerle Una viñeta Aquí un poquito Y bueno Ahí va quedando Ya la imagen Como pueden ver Amigos Vean que Bonito se ve Vean los ojos Como se ven Y bueno Ahora lo que vamos A hacer es Comenzar a eliminar Algunos Detalles Que no nos gusten De la foto Tal vez por aquí Que hay una manchita Entonces lo que hacemos Es seleccionar Esta opción Y Hacemos esto Más pequeñito Y ahora si Vamos a eliminar Esa manchita Vamos a ver Que más puedo eliminar Creo que no hay Mucho que eliminar Pero bueno Ya tenemos Una imagen Muy muy bonita Ahí Como pueden ver Con mucho detalle Y ahora Lo que vamos a hacer Amigos Yo lo que hago a veces Es pasarla a photoshop Pero ya Eso es cuestión De cada quien Lo que quieran editarle Pero ya más o menos Ya Tenemos ya Todo lo que es Esta imagen Realizada Con mucho detalle Vean acá Estos pelos Que tiene la mosca La avispa Como se ve Muy muy bonito Quedó amigos Entonces bueno Lo otro importante Amigos Ya una vez que tengan La fotografía lista Es que a la hora De exportarla La exporten en JPG Por ejemplo Por acá O en el formato Que ustedes quieran Guardarla Yo aquí la voy a guardar En JPG Eso sería El final De este Pequeño Tutorial O Este pequeño curso De fotografía De macro extremo Entonces amigos Espero que Les haya gustado Este video Y que les sirva De ayuda Para los que quieren Hacer este tipo De fotografías La verdad Es un tipo De fotografía Impresionante Se logran ver Cosas que uno Jamás Imagina Dejenme abajo En los comentarios Que tipo de fotografía Les gustaría Que explique Cómo hacer Y cómo editar Entonces Eso sería todo De mi parte amigos El día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A darle me gusta Para más videos De este tipo Nos vemos en un Próximo video amigos Pura vida 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 Pura vida